Que las penas no te hagan sombra Que la rabia sea parte de ti Que el miedo no te detenga Que siempre te acuerdes de mí Que dejes huella en tu gente Que tus acciones hablen por ti Que sueñes lo imposible Y que lo hagas porque sí Deja que mi voz sea tu voz Deja que me asome a tu balcón Deja que me hunda en tu luz Deja que me queme en tu fuego Quiero que me hables desde el sol Desde más allá de la razón Desde donde sangra el corazón Desde donde arden los cometas Ni pasaportes ni fronteras Ni fe ni salvación Ni muros ni guerras de mierda Ni estrategias de control Quiero que tu mente muele Que defiendas tu ambición Que nunca te traiciones Que persigas tu pasión Que dejes huella en tu gente Que no pierdas la ilusión Que sueñes lo imposible Y que lo hagas porque sí Deja que mi voz sea tu voz Deja que me asome a tu balcón Deja que me hunda en tu luz Deja que me queme en tu fuego Quiero que me hables desde el sol Desde más allá de la razón Desde donde sangra el corazón Desde donde arden los cometas Ni pasaportes ni fronteras Ni muros ni guerras de mierda Ni pasaportes ni fronteras Ni muros ni guerras de mierda Deja que mi voz sea tu voz Deja que me asome a tu balcón Deja que me hunda en tu luz Deja que me queme en tu fuego Quiero que me hables desde el sol Desde más allá de la razón Desde donde sangra el corazón Desde donde sangra el corazón Desde donde arden los cometas Deja que mi voz sea tu voz Deja que me asome a tu balcón Deja que me hunda en tu luz Deja que me queme en tu fuego Quiero que me hables desde el sol Desde más allá de la razón Desde donde sangra el corazón Desde donde arden los cometas Deja que me hunda en tu trabajo Deja que me hunda en tu luz Deja que me hunda en tu luz Gracias por ver el video.